Se acabó el enero, ya no hay más rebajas, no me recates Solamente un beso, la vida es fea, dime lo que quieres Solo te es mujer, que se apoya hasta el fin de todos mis días Una me parió, la otra estaba loca y tú nunca serás mía Porque en lugar de estar como todos los días, mirando la tronca Estaba en un coche besando tus labios en la zona rueda En lugar de estar como todos los días, mirando la tronca Estaba en un coche besando tus labios en la zona rueda Cando este agujero de mi corazón y aún así la quiero Desde hace dos años, mucho tiempo atrás de esa tarde de enero Dile que la espera sugerida albita esa mierda de hombre Que con la guitarra y todas las rubitas suenan a su nombre Porque en lugar de estar como todos los días, mirando la tronca Estaba en un coche besando tus labios en la zona rueda Porque en lugar de estar como todos los días, mirando la tronca Estaba en un coche besando tus labios en la zona rueda Pero no me voy, paso de seguir una cosa perdida A mierda el culo Yo me vuelvo al barrio a buscarme la vida Otra vez la plaza, si venga en la barrio, cuatro pelotazos Targentas recogen grupos de mi amor, rotan mil pedazos Porque en lugar de estar como todos los días, mirando la tronca Estaba en un coche besando tus labios en la zona rueda Porque en lugar de estar como todos los días, mirando la tronca Estaba en un coche besando tus labios en la zona rueda En lugar de estar como todos los días, mirando la tronca En lugar de estar con el primo Alberto pillando la tronca Estaba en un coche besando tus labios en la zona rueda En lugar de estar con el cuarto del campo y jugando la petanca Quien pudiera estar besando tus labios en la zona franca ¡Suscríbete al canal!